Uno de los mayores compromisos del gobierno iscalense es dotar de más y mejores vialidades a lo largo del municipio. Es por ello que el presidente municipal Ricardo Núñez Ayala, en compañía de ediles y directores de área, inauguró la pavimentación con concreto asfáltico de calle Madre Selva en la colonia Santa Rosa de Lima. Con esta acción se beneficia a un aproximado de 3.600 habitantes, con una inversión de 1.321.251 pesos. De igual manera, se inauguró la rehabilitación de zona de entrenamiento en el Parque Espejo de los Lirios. Los trabajos realizados fueron retiro de juegos infantiles, nivelación de terracería, colocación de aparatos de gimnasio, construcción de firme de concreto hidráulico y pinta de murales, con el objetivo de brindar espacios que contribuyan a mejorar la salud de los iscalenses, así como su calidad de vida. Gracias por ver el video.